I check it once, then I check it twice, oh Look what you mean me do, look what you mean me do Y esto se va a controlar Hola que tal mis almas preciosas, bienvenidos a su canal Tenemos hoy de invitado a Ernesto Hola como están, buenas tardes Hola Ernesto como estás, platícanos, ya se acabó el año y cuáles son tus planes para el próximo Bueno todavía no se acaba el año, faltan algunos días Bueno y que esperas para el próximo Pues muchos proyectos, empezar el año con el pie derecho y pues mucho trabajo ¿Qué se siente ser maestro? Pues es una labor algo complicada pero Pero pues muy bien reconfortada en cuanto a los logros, en cuanto a las metas En cuanto a aspectos buenos que nos deja el saber que educamos a gente nueva Y que esa gente aprende de nosotros Muy bien, que bueno y que bueno que te dediques a la docencia porque mucha gente Bueno en lo personal, yo no tengo paciencia para los adolescentes ¿Qué tipo de grados das tú de educación? Pues principalmente lo que es educación de bachillerato ¡Qué hueva! Justamente con adolescentes y también a nivel licenciatura Muy bien, a ver vamos a ponerte a prueba porque vamos a tener una pequeña dinámica aquí Para que todos nuestros, nuestras almas preciosas estén atentas A ver, vamos a, vamos a ponerte a prueba ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Ok, a ver, 15 por 43 520 Me quedé estúpida Ok, a ver ahora La raíz cuadrada de 6 No tiene, no tiene raíz cuadrada exacta ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Muy bien, ahora te voy a poner unas chichitas más ¿Qué prefieres? ¿Planes o Pandora? ¿Planes o qué, perdón? ¿Planes o Pandora? ¿Planes o B7 o Kada? Los dos Ok ¿Qué prefieres? ¿Champaña o cerveza? Champaña ¡Qué fina! Muy bien, entonces ahora, bueno, danos un... Este tipo de preguntas no las haces escándalas también No, porque nosotros somos algo diferente Sí, se nota que son algo diferente Somos totalmente diferentes Ok, danos un mensaje para toda la gente que nos está viendo A todos los adolescentes O un mensaje de buen año Que vamos a comenzar el año Ay, ¿qué dije? Pues deseo que pasen felices fiestas Y que el próximo año esté lleno de bendiciones Para tener muchas de esas bendiciones hay que trabajar duro Hay que ponerle mucho empeño Hay que tener una visión optimista de las cosas Y tener fe La parte espiritual también es muy importante Pero sobre todo lo que ya comenté Mucho trabajo Mucho empeño Mucha constancia Y muchas cosas buenas Muchas cosas buenas Bueno, este fue Daniel Almaraz para Canal Almaraz Y con... Con Ernesto Y que tengan bonito año Bye Saluda, bye Champaño Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete!